Amediato nos vamos al estado Huarico de Eliezer Hernández, nos tiene información relacionada con la comunidad. Adelante Eliezer. Hola, buenos días. Iniciamos esta semana en la comunidad de Lucianero 2, esto es específicamente en la calle Macaira de San Juan de los Morros, capital del estado Huarico. Los habitantes de la zona hacen un llamado para que exista mayor presencia policial, pues aseguran que en el lugar ha sido escogido por delincuentes para cometer sus fechorías, sirviendo incluso como sitio de liberación de cadáveres. Atribuyen esta situación a la falta de alumbrado público, debido a que en las noches el lugar se convierte en una verdadera boca de lobos. Esperan que con la llegada de la temporada de lluvias no empeore su calidad de vida.